¡Suscríbete al canal! Tomás Durso, se encontró Camilo Abrance en un muñeco con muchos lapinecitos clavados. Decía Tomás, no sé qué, güey. Son los chascarrillos porque eras el cuarto arquero. Claro. Terminaste siendo titular. Es titular, es cierto. ¿Y hubo algún partido que tampoco atajaste allá? Con India, con India no atajé. Con India no atajaste, claro. Pero fue por la rotación que había decidido el cuerpo también. En serio por lo que planteamos hoy con Durso. ¿Son amigos ustedes? Sí, sí, la verdad que sí. Fue una lástima. Justo después hablamos ante los partidos y eso. Y la verdad una lástima que se haya bajado por lesión. ¿Lo charlaste con él? Sí, hablamos. Mientras tanto. Sí, sí, hablamos. Justo él subió una foto creo con Facu Mura. Uno de los días que concentraron. Le puse mucha suerte, amigo. Y me puso gracias, qué sé yo. Y después me enteré que se lesionó. Y no lo podía creer. Le pregunté a Facu y todo. Y me dijo, sí, que le dolía un montón el aductor y tuvo la mala suerte que lo desafectaron. ¿Y cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? Estaba en casa merendando y me llama el entrenador arquero. Que me pareció extraño. ¿Tocali, no? No, no, Cortizo. Ah, Cortizo. Lea Cortizo. Ah, pero de estudiantes. Desde el club, claro. Me llaman desde el club y me dice que como estaba, qué sé yo, y que al otro día tenía que presentarme para jugar un amistoso con la selección. Y al primero como que no entendía. Y después me dijo, no, sí, pasó que se lesionó Tomás Durso, qué sé yo, y tenés que estar. Y al otro día fui y me presenté y jugué el amistoso. ¿Y a partir de allí qué viviste? Hoy recapitulando. No, no, un montón de cosas. O sea, ya el hecho de poder formar parte de la lista, de ir a jugar un torneo importante como fue, era un honor, era algo que me enorgullece un montón. Creo que lo que me llevó a tener el partido que tuve fue la primer pelota con Uruguay. Creo que ahí fue la que me dijo, me di cuenta que me necesitaban y que tenía que estar atento a todas. ¿Y el partido con Rusia? Si tenés que definir momentos o que te vayas acordando, imágenes. Creo que en el gol fue clave que lo remontamos al toque, porque nos costaba entrar en el partido, es cierto eso. O sea, los primeros 10 o 15 ahí recién activábamos y creo que nos hayan hecho el gol. Y después de tener la suerte de empatarlo rápido, creo que nos puso a todos a tope y empezamos a controlar más la pelota o tener más situaciones. ¿Te quedás con eso? Me quedo con eso, sí. Que después del gol lo pudimos empatar. ¡Gracias! ¡Gracias!